Hola, soy Carlos Somonte, estoy aquí para invitarlos a un workshop, un taller muy interesante, un taller de moda. Creo que es un workshop, un taller muy interesante porque se está planteando de la manera formal en que se hace un proyecto editorial de moda de altos niveles. Con esto quiero decir que hay una selección muy exhaustiva en términos de modelaje, de vestuario, de maquillaje y de locación. Es un taller que se va a aproximar a la moda por medio de la luz natural. El día 7 de diciembre vamos a hacer, digamos, lo que correspondería a la parte de preproducción. Vamos a hablar del proyecto y nos vamos a involucrar con el espacio y con las horas de luz y con la dinámica y la estrategia que se seguirá al día siguiente, el día 8, que haremos una sesión donde estaremos presentes desde el maquillaje, viendo el desarrollo del maquillaje, hablando con el vestuarista, ver con qué vamos a iniciar, por qué el maquillaje para la primera foto, para la segunda, para la tercera y la cuarta. Nos vamos a ir moviendo por ahí. Y va a ser como muy divertido, muy interesante y van a tener oportunidad de hacer y armar un portafolio muy serio. Realmente creo que en tres días, que va a ser un mediodía el primero, uno entero el día de la toma y otra media tarde donde revisaremos el material, pues van a ser capaces de armar unas imágenes, un buen número de imágenes para conformar un portafolio de alto nivel. La idea es que después de estos tres días, se entienda cómo se hace un proyecto editorial formal, desde su guión, su planteamiento, su directriz y lo importante que significa el maquillaje, la ropa. La ropa se va a diseñar por Gamaliel Islas, que tiene reconocidos trabajos en México y fuera del país y lo va a hacer como muy específico. Vamos a jugar con una historia que hable de cuatro caminos, de cuatro elementos, de cuatro puntos cardinales y por ahí vamos a estar trabajando con luz natural, que también me parece muy interesante y vamos a jugar con una historia que tiene que ver tanto con la moda, pero también mucho con el retrato y la dirección. Creo que es un taller que vale la pena tomar en el sentido de que se va a entender el proceso global en un proyecto editorial. Desde su preconcepción, su armado, su producción y la selección de las fotos para conformar un portafolio profesional. Pues así pues los invitamos a participar en este taller, en este workshop impartido por mí, Carlos Zamonte, que se va a impartir el 7 en Casa Coyoacán, el 8 en Cuatro Caminos y el 14 de regreso en Casa Coyoacán. Pues espero que se inscriban, espero que participen y por ahí nos vemos. ¡Gracias!